Se estima que nuestra galaxia contiene alrededor de 100 mil millones de estrellas. Si todas las estrellas se formaron de manera similar y nuestra estrella, el Sol, tiene ocho planetas, lo lógico es pensar que también existen planetas orbitando otras estrellas, miles de ellos. En 1995 los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz descubrieron al primer exoplaneta 51 Pegasi b girando alrededor de una estrella parecida al Sol. Por la trascendencia de este descubrimiento, fueron galardonados con la mitad del Premio Nobel de Física del 2019. Los exoplanetas son muy pequeños en comparación con las estrellas a las que orbitan y se encuentran muy lejos de nosotros. Esto hace que sea casi imposible observarlos. Es necesario usar métodos indirectos para su detección, como el de tránsito. Cuando un exoplaneta orbita a su estrella y pasa frente a ella, hace que su brillo disminuya ligeramente. Es similar a lo que ocurre durante un eclipse de Sol, aunque ese es un caso extremo porque la Luna logra bloquear la totalidad de la luz de nuestra estrella, o durante un tránsito de Venus, cuando podemos ver a nuestro planeta vecino atravesando el disco solar. El problema con los exoplanetas es que el cambio del brillo de la estrella en cuestión es minúsculo, como si quisiéramos detectar el paso de una polilla frente a un faro de luz. Detectar estos cambios es difícil, pero no imposible. Hoy se tienen identificados más de 4.000 exoplanetas, gracias en gran parte al telescopio espacial Kepler, que estuvo en funcionamiento hasta el 2018. Kepler observó durante nueve años una parte muy pequeñita del cielo para detectar cambios en el brillo de las estrellas. Hoy en día hay dos sucesores de Kepler, TESS, que está observando una mayor parte del cielo para descubrir nuevos mundos, y KEOPS, un telescopio espacial con el que se espera conocer mejor las características de exoplanetas ya descubiertos. México también participa en la búsqueda de exoplanetas con el telescopio Saint-Ex, localizado en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, en Baja California.